Con la fe en Dios, que es el ancla de mi vida, la recibo de una manera especial porque tengo a mi alrededor personas maravillosas y especiales. Soy una mujer privilegiada por tener la familia que tengo. Recibo este diagnóstico al lado de un hombre maravilloso que es mi esposo, que me ha acompañado en todas las batallas y que está aquí en pie de lucha para acompañarme en este proceso. También lo recibo teniendo un motor de vida como es Oscar David, ese chiquitín de dos años que necesita a su mamá y la va a tener para acompañarlo en su vida. Lo recibo rodeada de mis papás, mis suegros, mi hermano, mis cuñados, toda mi familia, mis tíos, mis primos que me han rodeado con su amor. También soy bendecida de tener un gran médico acompañándome en este proceso. Dios ha puesto a mi alrededor personas muy lindas, muy especiales que me han cobijado con mucho amor y eso hoy me llena de plenitud y de tranquilidad. Agradecida con mi iglesia, con mis hermanos, con mi pastor por todas sus oraciones y el cariño que me han brindado. Hoy les quiero contar esto, primero, porque estamos frente a una enfermedad que le puede dar a cualquier mujer, en cualquier edad, en cualquier momento. De hecho, las estadísticas en nuestro país reflejan que de ocho mujeres, una va a sufrir de cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente que le da a las mujeres. Y les quiero contar mi historia porque este cáncer no apareció de la noche a la mañana en mi seno. Hay una historia que la quiero compartir para prender las alarmas, para decirle a las mujeres, a mis amigas, que tanto quiero y aprecio que, por favor, enciendan las alarmas. Porque así como me está pasando esto a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes.